Si alguna vez te dije que nunca te iba a olvidar Hoy te vengo a decir que no es mentira Pues todavía pienso en tu sonrisa, mi bien En las canciones que bailábamos los dos Recuerdo hasta el más mínimo detalle corazón Los besos que nos dimos en aquel callejón Ay, dime tú si me olvidaste, si todavía piensas en mí Moviendo cosas viejas te sentí y tu recuerdo llegó Brisa del mar, no te voy a olvidar Aunque no estés y te hayas ido a otro lugar Brisa del mar, mar de cristal Tú no estás conmigo, pasa el tiempo y quiero verte Voy a salirte a buscar Si alguna vez sentiste algo en tu corazón Algo que uniera tu alma con la mía Háblame cuando quieras, ven dame una señal Para saber si fue verdad o mentira, mi bien Si sientes que te hace falta cariño corazón No olvides que yo fui especial contigo Que fueron de verdad los besos del callejón Que te olvidabas del mundo conmigo Brisa del mar, no te voy a olvidar Aunque no estés y te hayas ido a otro lugar Brisa del mar, mar de cristal Tú no estás conmigo, pasa el tiempo y quiero verte Brisa del mar, no te voy a olvidar Aunque no estés y te hayas ido a otro lugar Brisa del mar, mar de cristal Tú no estás conmigo, pasa el tiempo y quiero verte Voy a salirte a buscar Brisa del mar, en la luna y tu pared Brisa marina, yo quiero volverte a ver Brisa del mar, yo quiero volverte a ver Ay, mi brisa marina Brisa del mar, decíle que abra, que soy yo Mauro Castillo, Mauro Castillo Pa' Cartagena, la bella y pa' yo Brisa del mar, no te voy a olvidar Aunque no estés y te hayas ido a otro lugar Brisa del mar, mar de cristal Tú no estás conmigo, pasa el tiempo y quiero verte Quiero salirte a buscar